Que no saben bailar, aguantan su pisotón, pero que importa sonado el merengón Cuando suena en un baile un merengón, la gente se alborota pa' gozar Los que quieren figurar, se van al medio del salón, los que están enamorados pa' un rincón Cuando suena en un baile un merengón, la gente en su pareja va a jalar Los que no saben bailar, aguantan su pisotón, pero que importa sonado el merengón Cuando suena en un baile un merengón, la gente se alborota pa' gozar Los que quieren figurar, se van al medio del salón, los que están enamorados pa' un rincón Ya ha llegado el campeón, ha sonado el merengón Mamacita que sabor, ha sonado el merengón Vé, tócame el sacopón, ha sonado el merengón Vé, dame un traguito de ron, ha sonado el merengón Ay que rico vacilón, ha sonado el merengón Y ha sonado el merengón, ha sonado el merengón Ay que rico vacilón, ha sonado el merengón El rey del merengón Ay que rico vacilón, ha sonado el merengón Mamacita que sabor, ha sonado el merengón ENRICO. 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 ANA PAO, SALÚDAME A MI VECINO. ENRIC GIMÉNES. GIMÉNES ES TREMENDO VECINO. ÉL. MUY BUENA. ESTÁ MUY BUENA. BUENO. AHÍ LA TIENE. LA TIENE. MI AMOR DIOS 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 DIOS. MUY BUENO. MUY BUENO. MUY BUENO. MUY BUENO. MUY BUENO. 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 SEÑORES. SEÑORES. ENRICO.